Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la sala, chicharrones. ¿Dónde quieran? Entonces, el cole dice así. Oye, como lo dijo un muchacho, a su mano, ustedes dicen chicharrones, muy va allá, dice, así le dijo. Y dime que tú quieres, chicharrote, que me conviene, que me dé, que me dé, chicharrote, a la cima de la mañana, mira, te voy a dar, chicharrote, en la cama, mira, yo te voy a dar, chicharrote, en la sala, mira, yo te voy a dar, chicharrote, en la sala, mira, yo te voy a dar, chicharrote, en la cama, mira, yo te voy a dar, chicharrote, en la cama, mira, yo te voy a dar, chicharrote, en la cama, mira, yo te voy a dar, chicharrote, chicharrote. Gracias. ¡Gracias!